Nuevamente hay un escándalo entre Gustavo Adolfo y Sergio Mayer. Entérate que fue lo que pasó entre ellos, quedándote conmigo hasta el final. Bienvenidos a un nuevo video en Famous Close-Up, pues Gustavo vuelve a señalar a Sergio Mayer y les canta sus cuatro verdades, pero esta vez Gustavo dio unas fuertes declaraciones que involucran la partida física de una persona, y esto se debe a que según Mayer es el responsable de la partida de Edgar Ponce hace 16 años. Fue a través de sus redes sociales que Gustavo escribió una más del legislador, junto a eso colocó un URL de un video, y no solo Gustavo Adolfo señala a Mayer de este acontecimiento, sino muchas personas más, y recordemos que hace 16 años se encontraban grabando los promocionales del show y estaban los de la segunda generación de Solo para Mujeres, y fue aquí donde un carro sorprendió a Edgar Ponce, quien iba en una motocicleta. Este suceso expuso la vida de Armando González, quien es conocido como El Muñeco, y de otros más, pero el único que partió fue Ponce. Algunas personas decían que Sergio Mayer, quien era el productor, no iba a tomar la responsabilidad de lo acontecido, además que tampoco indemnizaría a la familia de Ponce, ya que este no firmó el contrato del show, y la familia al parecer no quiso tomar un dinero que Mayer según les ofreció, ni quisieron llevar este caso más allá. Esto lo dio a conocer Armando González en una entrevista que tuvo con Gustavo Adolfo Infante. Recordemos que Ponce perdió la vida la madrugada del 5 de mayo del 2005, y fue a solo horas de estar intervenido en el hospital. Sergio Mayer fue a un programa de Gustavo Adolfo, que por cierto tocaron algunos puntos un poco subidos de tono, y debido a esto tuvieron palabras muy fuertes en pleno programa. Para completar la transmisión era en vivo, Mayer habría aceptado ir al programa de primera mano para confrontar a Gustavo Adolfo, y este no fue el único señalamiento de parte de Infante, también lo señaló de otras cosas. Infante tomó una parte del vídeo donde Mayer tuvo una entrevista con el escorpión dorado, que allí Mayer explica que la persona que sorprendió en su carro a su compañero Edgar Ponce lo pusieron en libertad, y esta decisión fue tomada, ya que no habían suficientes pruebas. Gustavo Adolfo expresó, Mayer era su patrón, él lo obligó a meterse a media noche sin casco, y no tenía ningún permiso para grabar, y ahora resulta que no lo supera. Me sorprende más cada día este legislador. Si te gustó el vídeo dale like, suscríbete a nuestro canal y déjanos tu comentario acá abajo. Síguenos en nuestra página de Facebook y nos vemos en un próximo vídeo. Gracias por acompañarme hasta el final.